Hello, hello guys. Miren, miren, miren. La comidita del noche del día de hoy. Marocito blanco, pepinos con sal y limón, ensaladita aquí. Aquí estos dumplings. Y aquí está el teriyaki chicken. Y aquí, miren. Rico, 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 rico. Vamos a comer rico. Y pues también yo me acompaño con este seaweed que compré entre ellos. A Aleli también le gusta, a los demás no. Pero yo sí, es riquísimo esta comida con ese seaweed. Marocito blanco. Miren lo que cocine el día de hoy. Algo fácil, siempre, rápido. Miren unos hotels. ¿Cómo se llama en Guatemala? Chucos. Chucos. Y miren, ahí está una ensaladita de pepino con manzana y limoncito. No, la voy a disfrutar. Tu brochito. 5.37 de la mañana. ¿Qué dijeron? Ya no deshicimos del guerrero. No. Yo siempre voy a salir aquí en los blogs. Yo sé que me voy a tomar así como el tiempecito, pero no grabarles en los edificios. Eso sí. ¿Qué? Pero de salir en los blogs siempre. Aquí me van a ver demitido. Hoy tengo cita con el doctor. Mis hijas. Mi hija grande solo tiene una clase. En la mañana de 8 y media a 9 y media. Mi niña, Natalie, no tiene escuela. Entonces, pues hoy mi esposa logró hacer unas citas porque nos están viendo muy seguido a los doctores. Ustedes saben, los doctores de nosotros, los grandes, siempre nos dejan citas hasta en 3 meses, que 4 meses, que 5 meses. Hasta se nos olvida a veces cuando nos dejan citas, pero bueno. Vine a trabajar un ratito. La semana pasada estuve... Pues la verdad que no se pudo trabajar mucho porque... Como fueron los Oscars, ¿verdad? La semana pasada, donde yo tengo los edificios, estuvo... Había muchos policías sacando gente, entonces me cancelaron las cosas que me cancelaron. Los edificios no los fui a hacer, entonces... Esta semana sí ya me toca, entonces ojalá que no esté tan sucio porque pues... Ustedes saben. Bueno, ya me pasaron adentro. Estoy esperando aquí que... Me mire el doctor. Me siento un poquito... Cansado últimamente. Y hay muchas, este... Cosas que... Que siente mi cuerpo. Así que voy a estarle contando ahorita al doctor. Es otro doctor. Yo tenía un doctor antes. Diferente, pero ahora no sé si es doctora o doctor. Me pusieron a otro, pues... Como ya tenía ahorita. Desde el año pasado que no vengo. A una cita y pues a veces lo cambian a uno. Porque a veces los doctores están muy ocupados. Y al parecer el doctor que tenía antes. Está... Pues muy ocupado. Y pues necesitábamos venir al doctor. Aquí estamos. Se me va a enseñarles la comidita que hice hoy. Esta receta la grabé. En mi canal de It's Steffi. Ahí la grabé, miren. Salió bien riquísima la comida. Esta es sina de res en jugo. En su jugo. Y pues ahí hice un arrocito también. Ay, up guys. Ha sido un día... Productivo. Ahorita me toca lavar unos trastes. Que no me gusta ver el gran trastero allí. Y pues sí, voy a tomar mi agüita. Mis vitaminas. Que me tomo. Que son estas. Tornadoes. Las mejores. Tienen todas las vitaminas. O me tomo esta. O me tomo esta ahorita. Nos vemos otra ratita. Oye, ¿tú? Cabecito. Ay. Hoy sí nos tocó. ¿Qué te hicieron el día de hoy? Bueno, me tomaron... Me sacaron muestras de sangre. Me pusieron... A él le pusieron la vacuna del COVID. Del COVID, la cuarta y... El flu shot. Y la del flu. Me den un poquito los brazos, pero... Me dieron más medicina para la alergia. Porque pues yo parezco mucho a la alergia. Ya. Pero... Está... Está duro. Estoy haciéndome un cafecito, señores. Porque... Mi esposa se siente un poquito mal. Se está haciendo un sote. ¿Verdad? No estoy botando. No, está contento. No. Ya, me... Ahí pusieron... También un shot. Una que me faltaba. ¿Cómo se llama? Hepatitis, algo así. Sabería, no sé yo. Vamos a ver. ¿Qué? Que ya me tocaba. Y vengo yo. Y le digo, no, mejor otra vez. Porque tengo un niño y tengo que estar atendiendo. Ah, no ponerme a la verdad. Yo porque tenía... Yo tenía meses de no ir al doctor. Porque estaba... Me dijeron, te vamos... ¿Te acuerdas que dijeron? Vamos a llamarte para darte otra referencia para un especialista. Nunca me llamaron. No, llame a varios. Así de... Algunos... Yo no existía. Otro ya se iba a retirar. Otro estaba embarazada. Una doctora estaba embarazada. O sea... En fin... Pero... Yo tengo que regresar. El jueves regreso. Porque ahí me va a hacer mi físico general. Y pues Luis le toma más importancia. Porque como ha tenido cáncer... Entonces el... Pero sí, también este... Este, tengo que... Pues regresar a mi peso normal. Porque estoy un poquito... Un poquito... Sobrepeso de lo que es mi altura. Pueden ver la pancita. He comido bien todos estos meses. Así que, pues bueno. Nos vamos a poner en forma y... Y positivos. Porque hay muchas cosas que están pasando. Obviamente ahí... Hay cosas que pues... Verdad... Este... Tenemos que... Esperar resultados y todo eso. Porque... A mí también me sacaron sangre. Ya. Y... Ya. Por el momento pues... También no estoy tomando ninguna medicina. No me dieron... Solo me dieron una medicina para la alergia. Porque como parezco mucho. Pero ya después... Depende cómo ven en los resultados. Me van a estar dando medicina. Yo les dije que me dolían más los... Los huesos. Y muchas cositas más. Nada. Y... Pero ahí. Como les digo. Hay cositas que pues también no se pueden publicar. Aquí no es nada malo. No es nada malo. No crean. Pero... Obviamente no les voy a estar diciendo... Hey, esto, esto. Esos son cositas. ¿Verdad? Pero... Ahí vamos. Ahí vamos. Ya se ven mi té. Va sacando. Ah... Yo voy pa'l cuarto. Saludos a todos. Luego les voy a ir grabando mañana. O no sé. Mi esposa. Le grabaste el lunch. Que si estoy en vivo. No. Le grabé ahorita. Voy a hacerme mi técito. Porque así siento síntomas. Así como de gripe. De vuelta. Miren. Este que nos trajeron de allá de Guatemala. Yo creo que venden aquí. No sé. Pero... Me voy a tomar mi técito. Y pues... Sí. Así. Creo que yo me vi en vivo. Dije yo que me sentía agitada. Ayer. Creo que lo vi en. Me sentía agitada. Me sentía... Este... Es como cansada. Hablé con el doctor. Me va a sacar sangre. Me sacó la sangre. Y... También me dijo que eso es... Estrés. Porque él sabe todo lo que está pasando en las redes. Sabe todo. 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 Le he contado yo. Ay. Y pues... Tiene que ver. Todo. Pero... Ya cuando recibo los resultados. Les... Les avisamos. Le voy a echar miel. A esto. Y le voy a echar otro poquito de limón. Porque... Ya saben. Para que esté bien cargadito. Creo que lo voy a meter más tiempo. Allí no. Es not a la hora. Está caliente. Pero no mucho. Yep. Nos vemos. Bueno. Mi cenita. Que es lo... Ya lo último. Ya para terminar la comidita que hizo mi esposa. Y miren. Mis tortillitas. Y... Mi fresquito. Que rico. Que rico. Una de mi salsita. De molcajete. Necesitamos comprar un molcajete para nosotros podernos hacer nuestras salsitas. ¿Verdad? Yo puedo usar salsitas. Yo trabajé cuando trabajé en el restaurante. Yo hacía salsita. Y pues... Bueno. Créanme que... Créanme que... Mi gente hermosa. Me siento pues... Mal. Déjenme pegarle un bocadito esto. Me siento... Adolorido. Mi esposa también. Se siente dolorida. No tenemos muchos ánimos de... De nada ahorita. Pero... Bueno. Tenemos niños. Yo acabo de bañar a mi niño. Está un poquito afectadito de... De su gripito. Ustedes saben el clima como está. Aparte dicen que ahorita se vienen unos aires... Tremendos. Entonces... Pues bueno. Tenemos que... Estar preparados con medicina y todo. Porque pues tenemos niños y... Primero somos padres. Luego ya viene lo de nosotros. Ustedes saben. Por ejemplo yo me hago fuerte. Yo aguanto. Mi esposa anda... Anda... Anda un poquito mal. La inyección que le pusieron. Y todo. Pero... Pero lo bueno que... Que mi esposa está sanita. Mis hijos están sanitos. Y este... Ustedes saben que yo he tenido... He tenido muchas cosas. He pasado por mucho. Déjenme pegarle un bocadito. Que rico. Yo he pasado por mucho señores. Y no estoy llorando. No. Lo que menos me van a ver... Es llorar a mí. Por cosas que... Obviamente el cuerpo... Pasa por muchas cosas. Yo he pasado por muchas enfermedades y... Y aquí estoy. Levantado. Tengo a mis tres niños que me... Me ayudan. Me inspiran a... A seguir adelante. Mi esposa que me ayuda también... A seguir adelante. Por mis familias que yo vivo. Y yo me levanto temprano. A echarle ganas. Por ellos. Antes de ponerme sentimental. Mejor. Este... Voy a comer. Ok. Hablamos después. Miren qué bonitas mis orquídeas. Están bien bonitas. Y ya falta solo un botoncito. Para... Que reviente. Estas me las regalaron de... Mi mamá me las regaló de... De valentines de... Soya. Y pues les iba a enseñar... Que... Estoy cocinando aquí. Miren. Un pollo. Se le hace un arroz allá también. Y es como fajita de pollo. Ahorita estoy esperando que se me... Tore un poco más. Y ya va a estar esta comida... Más allá del arroz ahorita. Aquí está. Ya puse el arrocito. Miren. Freí el tomate y una cebolla. Cebollitas. Y pues ya. Y aquí está ya la comidita. Le voy a decir a mi esposo que compró... Unas papitas para ponerle... Soya. Ok. Esa es la comidita. Voy a apagar aquí un ratito... Y pues... Se va a descansar. Me siento un poco mal... De la gripe. Miren. Andamos aquí en Universal. Cats. Mira qué bonito. Mira. Ahí está. Mira cómo es estilo ese. Mira. Aquí andamos. Señores y señoras. Ya. Cats. Mira. Mira los gatos. Mira. Wow. Mira. Kitty, kitty, kitty cat. Mira el sofá. Mira. 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 Wow. 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 This is so cool. Wow. Ahí va mi esposo Y ahí van las picas también Está bien bonito Está bonito Te gustó el fire Ay, qué lindo Sí, fire What is it, water? You're not going to get it off They're looking like that You want to eat it when you're not? Hey, agua, agua, agua Te está bañando, mira Ahí está, ve Qué bonito No, no, no No, no No, no No